A esta hora de la mañana continuamos nuestra conversación con una sobreviviente de violencia, Miriam Brito, que además después ha logrado rehacer su vida, ir a la universidad y ya ustedes saben todo lo que eso supone. Sí, pero bueno, yo he querido invitar a esta conversación desde Santiago a Susy Pola porque quizás uno de los pocos momentos de luz que tuvo Miriam en esa búsqueda de ayuda fue cuando encontró una ONG, en este caso el Núcleo de la Mujer de Santiago, que le dio apoyo y que la trajo incluso a la misma Procuraduría General de la República. He conversado con Susy y me decía que este ha sido un caso que le impactó de forma muy particular. Susy, muy buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días, Edith. Buenos días, Miriam. Buenos días. Sí, como tú dices, como dijiste al comienzo, para mí significó un antes y un después. Nunca, nunca había visto ni volví a ver una víctima sobreviviente de violencia con el perfil de Miriam Brito. Así que aprendí muchísimo. Gracias, Miriam, por tu resiliencia, porque eres una mujer fuerte, valiente. No te vimos así cuando te vimos tan desvalida realmente. Y bueno, en ese momento hicimos lo que había que hacer. ¿Por qué fue un antes y un después? Porque el Núcleo de Apoyo a la Mujer funciona en Santiago desde 1987. Y nosotras empezamos, abogadas, cuatro personas, dos abogadas y dos psicólogas, siempre leyendo. En esa época no había internet ni había redes, sino especializándonos un poco leyendo a partir de una organización similar en México, con la que nos escribíamos, por correo, claro. Pero ya cuando Miriam apareció en nuestra vida, ya yo había hecho mi maestría en género y desarrollo. Y aún así, aún así, es sorprendente como cada víctima, cada mujer, presenta sus propias circunstancias. Pero las circunstancias de Miriam nos desbordaron. Nosotras hicimos lo que sabíamos que teníamos que hacer, acudir a la autoridad y buscar el castigo de esa persona. Pero ni había régimen de consecuencias, ni había tampoco voluntad de castigo, y se mantenía siempre la misma corrupción. Entonces, en esa corrupción dejaron... Esa corrupción es la responsable, y esa situación es la responsable de que Miriam haya sufrido tanto. Miriam y sus hijos y sus hijas, y el entorno, y las mujeres todas, eso fue muy doloroso para las que trabajamos en el tema de la violencia. Yo vi a Miriam en ese momento, la vimos, te acuerdas Miriam, estuvimos en Profamilia contigo, un grupo de dos o tres psicólogas y dos abogadas que trabajamos en eso. Y de verdad, de verdad, que las condiciones en que estaba Miriam, como 100 libras menos, 33 cicatrices contamos ese día, o más. Yo no sé por qué me queda ese número, pero además el vacío tremendo que había en tu mirada. Tú estabas cansada, agotada, decepcionada. A ver, la imagen de la indefensión aprendida. Miriam, ¿cómo estabas allí ese día? ¿Conociste a Susy Pola? Detrumida realmente estaba, pero desde que llegué al núcleo, de una vez cambié, en verdad cambié, porque una familia que me acogió en Santiago, de Bellido Tavares, que está hoy día en Estados Unidos, que le agradezco inmensamente y aprovecho. Fue la que me llevó al núcleo, pero desde que llegué allí, de una vez ellas me ayudaron tanto, con un apoyo tan grande que yo recobré un poco de esperanza, de tren que todo se podía solucionar. Pero inmediatamente ellas me trajeron a la capital, me dejaron mano de esta magistrada. Las cosas comenzaron aparentemente bien, pero pasado un mes, dos meses, volvió de nuevo lo mismo. El mismo desamparo, y ocurrió lo mismo que ocurrió en todo lugar. No llegaron en contra de José Castro. Hay que decirle... Sí, no has leído el libro todavía, porque bueno, el libro empieza a circular ahora y es bueno decirlo. Pero ahí refiere Miriam, una situación, ella no da nombres, pero hubo una situación que es vergonzosa. Yo creo que la corrupción, como dices, Susi, es perversa. La corrupción hace mucho daño. Cuando alguien roba algo, que roba lo que le toca a los niños en los hospitales, eso es un infame, eso es horrible. Pero hay a veces tipos de corrupción que son todavía más execrables, miserables y rastreras. Un ministerio público que negocie a una víctima de violencia, es que yo no me lo podía creer. Eso pasó con Miriam. Yo la verdad que me quedo sorprendida. ¿A ti qué te parece que algo así pueda ser posible en nuestro país? Eso ocurrió hace 18 años, pero 18 años es ayer, decía, ante semejante cosa. Sí, nosotras a lo largo de estos casi 35 años trabajando con sobrevivientes, hemos comprobado, hay inclusive muchas faltas que no son por dinero, que son por ignorancia, que eso es un fallo del sistema también. Pero sí hay corrupción por dinero, ¿cómo no? Como te decía, habiendo un protocolo que lo hay desde el año creo que 2017 en Procuraduría, que obliga a aplicar un régimen de consecuencias sobre esas personas que trabajan en el servicio de atención a las víctimas sobrevivientes de violencia específicamente. No se aplica. Es difícil que se aplique. Tenemos una estructura social de un imaginario que permite que las personas poderosas, poderosas ya sea por dinero, por influencia, por lo que sea, tienen en este país demasiada entrada y pueden manejar a un ministerio público. Es terrible decirlo, pero eso todavía en el día de hoy está sucediendo, ¿cómo no? Pasa que hoy, por ejemplo, en el caso de las ONGs que trabajamos en esto, y no somos muchas, pero las que somos más viejas, te decía, con el caso de Miriam, aprendimos tanto, tanto. Que, por ejemplo, cuál fue la enseñanza que hoy en día nosotras a una sobreviviente que no tiene absolutamente una red de apoyo en su entorno. Es lo primero que averiguamos, porque es imposible ir como pecho abierto a la justicia y decirle, mira lo que me está pasando. Hay que tener siempre esa reticencia, esa duda, y es mejor crear una red si no la hay. Y además, nosotras también tenemos contactos en el ministerio público, o digamos en el sistema, en todo el sistema, ya hoy tenemos contactos. Sí, es diferente. Sí, porque no todas las personas son así. Hay que decir que... No, que en ese momento era una persona en la que, además de que estaba en el lugar que estaba, nosotras confiábamos en ella. Era una persona que creíamos que entendía el complejo fenómeno de la violencia basada en el género. Pero además, imperdonable, porque en las condiciones que estaba Miriam, cualquier persona en el sistema entendía de una vez, de una vez, eso era. Quiero decir, y conviene, se da un caso para la gente que está en sintonía, que está en atención a esta hora. Miriam, ¿cuántas querellas pusiste a lo largo de cuántos años? Muchas querellas. Pude tener piso en mis manos, que me la hicieron llegar unos ciento y pico de querellas. 117 querellas. 117. Y orden de alejamiento y orden de protección, que todas fueron violadas. Las órdenes de protección, las órdenes de alejamiento salieron. Las querellas de las domésticas por violación, las querellas de otras familias, las querellas del momento en que sacan a tu hijo de un cuartucho donde había amanecido y lo llevan prácticamente desvalido, creían que estaba muerto en un hospital y vienen los policías y toman nota. ¿Qué pasó con todo eso? Eso solo es posible bajo un sistema profundamente ignorante, profundamente incompetente y profundamente corrupto. Que nadie se pierde en eso. Ahora, habría que determinar los niveles de responsabilidad. Yo vi la puesta en circulación del libro, que el periodista Miguel Febles fue el que hizo la introducción y él decía cómo se construye un monstruo, cómo la sociedad construye un monstruo. Entonces, son 117 querellas. Eso pasó hace 18 años. El sistema podría ver, poner una sobre otra. Miren, las conservas, las querellas. No, yo tuve una gran pérdida en una de las casas que he vivido y perdí todo. Pero el sistema puede. 117 querellas. Sería interesante si esas querellas se pudieran poner una delante de otras. ¿Dónde se pusieron y qué pasó con ellas? Miriam y Susi, tenemos que terminar. Ya aquí me dicen. Susi, 30 segundos usted, 30 segundos Miriam. Bueno, también hablamos del Ministerio Público, pero también tenemos que decir que los jueces y las juezas tenían las pruebas. Solo 117 querellas son suficientes para saber que una mujer no puede ir a la cárcel. Hoy por hoy tenemos el síndrome de la mujer maltratada, que es una resolución de la Suprema desde 2013. Pero hay que aplicarlo porque el imaginario jurídico legal tiene también que entender esa violencia basada en el género contra la mujer, que todavía falta mucho. Y Miriam, voy a poner la portada del libro para que nos digas, está circulando el libro ya, comienza a circular. Sé que todavía no había llegado a Amazon, pero va para Amazon. Vamos a ver la otra imagen, es la historia de mi vida, esa fue la invitación a la puesta en circulación. Vamos a ver la otra imagen. La historia de mi vida, la historia real de mi vida, es el libro de Miriam, Miriam Brito. Creo que si tiene esa, mira, ella lo tiene, póngame a Miriam ahí en pantalla. Ahí lo tiene ella. Acompañada del libro, Miriam, ¿cuánto, dónde lo pueden encontrar? ¿Y el costo, si puedes decirlo? El libro se está vendiendo aquí en la computadora directamente, nosotros lo estamos facilitando, porque hay mucha gente interesada, gracias a Dios, el mensaje está llegando, el objetivo lo estamos logrando. Ya esta semana, si Dios quiere, va a estar en la librería puesta, y me parece que en Amazon también. Han habido una que otra inconveniente, pero todo va muy bien. Me parece que esta semana, si Dios quiere, va a estar disponible. Mucho ánimo, mucho, compro en el libro para que entiendan un poquito más, y bueno, gracias Miriam, gracias Susy por estar esta mañana, y gracias a todos. Muchas gracias. Este tipo de cosas es bueno. Un besito, y gracias de verdad, por su apoyo en un momento tan crucial. Gracias a las dos, se tiran besos, y bueno, ya tendrán chance de reencontrarse, hace muchos años que pasó esto. 18 años ya. Señores, es todo por hoy, mañana es otro día, aquí nos encontramos a las 11 de la mañana, diciendo la cosa como es, cuando me separe de ustedes ahora, seguiremos escuchando a los imputados del caso de Brett, en mi canal de YouTube de manera directa, en este momento hago el cambio. Hasta mañana aquí en Teleradio América.